Vamos a hablar de empresas y por eso lo tenemos en línea a Federico Messina, gerente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sustentabilidad en el Grupo BGH. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por el llamado. No, por favor. Han presentado el último reporte de sustentabilidad. Contanos un poquito, bueno, cuál es el resultado. Bueno, les cuento, estamos muy contentos. Nosotros como Grupo BGH, es un grupo empresario argentino que tiene más de 1.500 empleados y que tiene presencia en 11 países, en Latinoamérica y en África. Y estamos muy contentos porque hace unos días nada más acabamos de cumplir 110 años de historia, perdón, y lanzamos nuestro tercer reporte de sustentabilidad. Bien, antes de avanzar en el reporte, ya que hiciste este paneo de BGH, BGH por supuesto es una marca que tenemos súper asociados todos, ¿no? Pero conta todo lo que produce el Grupo BGH. Te cuento, el Grupo BGH está dividido en cuatro unidades de negocio. Tenemos presencia, como te mencionaba, en Latinoamérica y en África. Y tenemos en la Argentina dos plantas productivas. Una en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, y otra en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Epegacini. Está dividido en cuatro unidades de negocio. La más tradicional, la más conocida, que es, nosotros la denominamos BGH Consumer, que es la que se encarga de desarrollar, fabricar y comercializar productos para el hogar, con tecnología avanzada y diseños de vanguardia. Tenemos marcas propias y consolidamos marcas de terceros, donde las distribuimos y las comercializamos y las producimos en el país. Después tenemos una segunda unidad de negocio, que se llama BGH EcoSmart, que es la unidad que se encarga de brindar soluciones de eficiencia energética para empresas, para gobiernos, y ahí tenemos soluciones de climatización, de iluminación, de eficiencia energética en su conjunto, servicios profesionales vinculados a eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Luego tenemos una tercera unidad de negocio, que se llama BGH Tech Partner, que es la que brinda soluciones tecnológicas innovadoras para organizaciones, para que puedan liderar la nueva era digital, que ahí se divide en dos verticales. Es una netamente basada en lo que es comunicación y seguridad, y la otra en lo que es servicios basados en conocimiento, más de industria 4.0, migraciones a la nube, y acompañar a las empresas y a los gobiernos en lo que es la transformación digital. Y después tenemos una cuarta unidad de negocio, que se llama BGH, que es un G-Metro Compositivo de Brasil, que es uno de los mayores fabricantes de computadoras del mundo, y líder del sector de educación, y ahí nosotros producimos computadoras y tablets, y somos fuertes en lo que es este sector educativo. Claro. En una época me acuerdo que estaban también en la producción de las tablets, o las computadoras que se entregan el programa de gobierno, ¿no? ¿Siguen estando presentes en esa propuesta? Efectivamente, sí, estamos hace muchos años participando en lo que es el programa Conectar Igualdad, que en un momento se llamó Panamanzo, y no solo en la Argentina, sino que también estamos en Uruguay con el Plan Ceibal, que tiene las mismas características, y bueno, estamos hace muchos años liderando eso. Perfecto. Bueno, ahora sí, te dejo ya hecha la presentación completa. Avancemos en lo que ha entregado este tercer reporte de sustentabilidad. Te cuento brevemente. Nosotros, en estos 110 años, hace ya unos años, lo que sentimos desde el grupo EGH es que tenemos la necesidad de trabajar sobre estructuras sólidas que pudieran marcar el rumbo de la compañía en materia de sustentabilidad, más allá del paso del tiempo y de los profesionales que estuvieran haciendo este trabajo. Y fue así que decidimos hacer un diagnóstico, y que ese diagnóstico fue tan exhaustivo que la verdad que hicimos el primer reporte de sustentabilidad de la compañía. Una vez que consolidamos esta información y este análisis, decidimos avanzar en un nuevo diagnóstico y poder establecer la política de sustentabilidad, que diera un marco, un contexto y una guía a la gestión del grupo EGH, obviamente vinculado en lo que es el triple impacto, en materia económica, social y ambiental. En esa línea definimos las prioridades estratégicas del grupo y decidimos avanzar en recabar esta información. Así que hicimos, ya con normativa internacional, que permitía comparar este reporte a nivel internacional, lanzamos el segundo reporte. Y bueno, hace unos días logramos sacar la política de sustentabilidad del grupo y el tercer reporte, que básicamente pone foco en cinco ejes. El primero es la gobernanza comprometida, que es que desde nuestro gobierno corporativo decidimos impulsar la gestión del negocio de manera sustentable. Y ahí es un, los directivos comprometidos de la compañía, donde toda la organización estuviera responsable en la construcción y en la implementación de las metas de manera sustentable para poder medir el impacto que tenían. Luego decidimos, el segundo eje es la innovación tecnológica. Buscamos como compañía convertirnos en el puente preferido entre la tecnología y nuestros clientes. Y ahí pusimos el foco, prácticamente, en el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos que sean de vanguardia. Después, el tercer eje es el cuidado del medio ambiente. Y ahí tomamos conciencia que sabemos que podemos ser un gran aliado en la lucha contra el cambio climático, con todo lo que son las soluciones amigables para el medio ambiente y toda nuestra área de eficiencia energética y los productos que están centrados en lo que es eficiencia energética y el uso de energías renovables. Sí. El cuarto eje, para concluir el cuarto y el quinto, el cuarto es vinculado a lo que es el desarrollo del talento humano. Hay aquí un foco en poder brindar y generar oportunidades para desarrollar empleo productivo de calidad y diseñar ambientes de trabajo que incentiven el desarrollo del personal y de carrera y el bienestar de las personas que trabajan en la compañía. Y el último es que es fundamental, está vinculado a lo que son negocios responsables, que trabajamos para establecer los más altos estándares de desempeño responsable y promueve una cultura ética y transparente, tanto interna como con todos los grupos de interés en los cuales nos relacionamos. La verdad que no conseguimos como compañía los negocios si no son de manera sustentable. Claro. Y bueno, eso es un poco el eje de la compañía. Perfecto. Me voy a quedar en uno de los puntos, aunque, digamos, me resultan todos interesantes, pero con el tema del cuidado del planeta o el tema ambiental y vos decís, bueno, deficiencia, ¿no? Viene el verano. Empieza, vean, viene el verano en realidad, un poco apresurada, ¿no? Estamos al comienzo de la primavera, pero yo ya estoy deseando que venga el calor. Y como siempre empiezan, como siempre, aunque este año está cruzado de muchas variables, ¿no? Una economía un poco inestable o que presenta unos nubarrones bastante importantes por delante, pero queremos, no sé, o cambiar el equipo de aire que ya quedó viejo, o me voy a centrar en el equipo de aire por las dudas. Pero, ¿inverter o no inverter? Esa es la duda cuando uno se presenta ante, porque, claro, hay mucha diferencia de precio, ¿no? Entre lo que son los productos inverter y los que no son inverter. Pero, ¿por qué nos conviene, en todo caso, comprar un producto que es bastante más caro que el tradicional? ¿Cuánto en realidad podemos ahorrar o no en ese camino de optimizar recursos? Bueno, básicamente, la respuesta es, sin duda, inverter sí, ¿no? Porque, por todo el tema de la lucha contra el cambio climático, la reducción de las emisiones, la eficientización del uso de la energía a nivel general, y eso va más allá del aire acondicionado inverter, ¿no? Lo que es importante en este caso es lograr una concientización colectiva sobre el uso eficiente de la energía. Lo que hacen los equipos que son inverter es justamente apuntar a esto. Hoy por hoy, aún continúa siendo una discusión de inverter sí, inverter no, pero con el paso del tiempo que se consolide la concientización en el uso eficiente de la energía, no va a ser una discusión, no va a ser un issue. Yo creo que no está en discusión, digamos, solamente acá en la Argentina ponemos en discusión esas cosas por el precio, digamos, ¿no? solamente. Pero, ¿por qué tanta diferencia de precio un producto inverter? ¿Es un desarrollo tecnológico, digamos, muy distinto al tradicional? Sí, en realidad el desarrollo, el desarrollo, por supuesto, es mucho más tecnológico, tiene más innovación. lo que cambia en la cuestión de la diferencia de precio con el tiempo se va a ir reduciendo, ¿no? Se va a ir achicando. Y hoy por hoy en algunos productos la diferencia de precio es un poquito mayor, pero en otros productos la verdad que no lo es. Y, por supuesto, lo que es importante de esto es el beneficio, la reducción en el consumo energético, ¿en cuánto se reduce en un producto inverter? ¿cuánto reducís? ¿cuánto ahorrás de energía? Bueno, ahí depende del producto. Las escalas van cambiando, pero depende del producto. Claro, porque digamos que es lo más conocido que está entre los aires acondicionados y una heladera. Sí, tenés aires acondicionados, tenés heladeras, tenés lavarropas, digo, un montón de productos tienen esta tecnología. Sí. Bueno, es decir que sin duda inverter y apagarlo con cuotas, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, ¿cómo? Te saco un poquitito y aprovecho este tema y que te decía de, digamos, de los nubarrones, ¿no? Y eso que se presentan, ustedes son una empresa que tiene una fuerte presencia de marca en productos de consumo, aire acondicionados, entre otros. ¿Cómo está el consumo, Federico? Bueno, la verdad que hay bastante incertidumbre y sobre todo en este contexto. La verdad que esperamos que tener mayor visibilidad en el futuro. La verdad que es un tema que preocupa a todas las personas, ¿no? Pero es un contexto complejo, por supuesto. Claro. y por suerte están los programas en cuotas, ¿no? Que le dan cierto aire a todo lo que es el consumo en la Argentina. Sí, todos estos planes y demás, por supuesto que son un alivio y ayudan a fomentarlo. Por supuesto. Federico, Messina, bueno, nos vemos, ¿no? Creo que vas a estar yendo para IDEA, así que nos veremos en unos días, nada más. Con mucho gusto y gracias por el llamado y estamos en contacto. Por favor, gracias a vos. Federico, Messina, aquí en Mix Económico, gerente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sustentabilidad del Grupo BGH acá en Mix Económico.